Es una obra que consideramos que es fundamental en cuanto a la infraestructura que estamos dotando al Parque Aguirre. Este lugar histórico del parque en donde obviamente en la época de los visitantes que permanentemente recibe visitantes queríamos adecuarlo y ayornarlo no solamente a los visitantes foráneos sino también a toda la cantidad de vecinos de la ciudad que vienen a utilizar los quinchos y en este caso se están construyendo 10 quinchos, 3 nuevos grupos sanitarios y lo que va a ser la perlita de este lugar es dotarla de una infraestructura a través de la construcción de una pileta para los adultos y dos pequeñas piletas para los niños. Eso le va a poner también una posibilidad de que el que venga pueda disfrutar de este espacio además de una zona de camping y por supuesto en un entorno muy agradable dado por las cazoarinas. ¿Cuáles son los plazos internos? Está previsto y estábamos hablando recién con los técnicos, está previsto para marzo del año que viene pero van a hacer lo posible de terminarla un poco antes para ir. Sabemos que la gente lo espera mucho este lugar sobre todo en la fiesta de fin de año así que bueno vamos a tratar y le estamos pidiendo que traten de acelerar los tiempos están trabajando con tiempos bastante acotados y obviamente toda la remodelación cumple también la posibilidad de incorporar iluminación cambiar todo el entorno perimetral que cuenta hoy este predio y darle una estética adecuada a todo lo que venimos haciendo en el Parque Aguirre. Se ha incorporado más quinchos, se ha incorporado grupos sanitarios, la zona de camping se la ha determinado y se ha hecho una caminería que va a permitir entrar en el vehículo también seguramente también la zona de los motorhome hecho en hormigón que va a permitir también que la gente pueda venir y afincarse con su vehículo es decir está pensado para lo que se ha ido modificando. Las Casorinas tenía una infraestructura de hace muchos años atrás y hoy los requerimientos turísticos han cambiado en la ciudad y hemos querido ayornarnos a estos cambios. Se está trabajando de generar también una cancha que va a tener la posibilidad de jugar fútbol 5, básquet y volei y que permita también tener una zona deportiva, se le va a incorporar juegos para los niños y también pistas de salud. Gracias.